hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra pero lo que sería el tema del amor del romance de la pareja en esta segunda quincea en el mes de enero o igual cuando estés viendo el vídeo que llegar a conectar con el mensaje te recuerdo también libra que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo entonces vamos a ver libra que viene para ti en este periodo o en este momento libra que viene por ti con respecto al amor a ver libra no sólo mucho de situaciones tenemos el colgado tenemos el diablo si alguna forma no ha funcionado ha funcionado muchas situaciones con respecto al amor que estés conociendo personas y que te rechacen o que no funcionen pudiera ser víctima de algún trabajo de magia o brujería de alguien de tu pasado y no sólo mucho que hay que tener cuidado con alguien que viene a tu vida porque es una persona no sólo mucho de géminis libra acuario o capricornio tenemos aquí el colgado que serían piscis ok con estos signos piscis capricornio géminis libra acuario ok esos cinco signos nos estrenando como cierta advertencia ok el colgado es cierto nos habla mucho de cómo cambiar tu forma de ver las relaciones de ver a tus amistades de ver tus pretendientes algo también que no te permite avanzar nos habla mucho de como que en este momento tus planes están más que nada en divertirte en andar de fiestas en cómo no tener un poquito de seriedad en las relaciones que tienes creo que en este momento no te preocupa para nada tener una relación y no te gustaría tener una relación con alguien que no es compatible vaya sobre todo nos habla mucho que si puede existir esa me habla mucho de que viene alguien a tu vida de ojo pero si hay como más atracción es una atracción puede ser intelectual puede ser una amistad que va a pasar como amistad especial sin que llega a haber nada de relación pero que se puede convertir en una gran amistad es cierto pero también una persona que puede llegar con una atracción sexual bastante fuerte que hay que tener cuidado con estas personas porque porque pudiera ser que en realidad esta persona como está el diablo si nos habla mucho de una fuerte atracción en eso estamos de acuerdo es el diablo pero también es una persona que habla bonito es una persona que te atrae es una persona que te dice cosas lindas y aquí no sale mucho como una situación y como muy sexual que se esté dando que empiezan a ser muy sexual es alguien que llegó de repente o que va a llegar de repente se habla mucho como de una aventura de una persona que vuelva lo mismo habla mucho incluso alguien se dedica a dar mensajes o hablar o que tenga algo relacionado con hablar en público si existe esta como decirlo está y como capacidad de tener una bonita amistad cierto detrás de copas pero también si puede llegar a nacer esta parte sexual esa atracción lo que sí te están diciendo es que hay que tener cuidado porque porque el colgado y el diablo no se llevan es decir son energías digo bueno se llevan dentro de la parte y ahora sí que negativa vaya ok entonces el colgado nos habla mucho de situaciones de amor espiritual situaciones de compromiso situaciones también de inspiración empatía sobre todo en la parte muy emocional porque el colgado conecta con neptuno nos habla mucho del planeta de las emociones es el planeta de las aguas y el 3 de copas nos habla mucho de la amistad de la fiesta de la celebración estar pensando mucho sólo como esa comunicación desde casa puede ser que se están comunicando a través de celular de computadora que quizás no se hayan visto todavía no se hayan conocido o se conocieron a través de alguna red social si libre lo que te están diciendo es que hay que tener cuidado porque pudiera ser que nada más sea una aventura también que lo que tú quieras lo puedes tener libre te lo están diciendo tienes el poder para para volar tienes el poder para crecer el 8 de bastos nos habla mucho de hacer las cosas en libertad de elegir lo que quieres de elegir salir con esta persona de elegir conocerle de elegir seguir platicando con esa persona de elegir tener un encuentro sexual tú eliges libre a que es lo que quieres que si no te está gustando el cómo se está llevando esa relación a través de mensajes o a través de lo físico vaya o si no te gusta realmente físicamente esa persona simplemente dile que no y aquí el colgado nos está hablando de que sí es cierto que traes una intención de tener una relación pero también nos habla mucho de alguien que llega inesperadamente y con quien vas a tener mucha química sexual pero ojo también pudiera haber una situación de manipulación una situación ahí de chantaje y desde la parte emocional puede ser desde la parte incluso intelectual aquí en el diablo nos habla de una persona con muchas con mucha aspiración con mucha capacidad es una persona realmente con mucho poder es una persona que incluso te puede llegar a generar miedo no por el hecho de que tenga poder o por el hecho de que sea una mala persona sino por el hecho de que es una persona con muchísima sabiduría y una persona también con un carácter un poquito fuerte que nos habla también de que de alguna forma como que le vas a interesar a ella pero si vuelve a lo mismo es una persona con muchísimas fantasías con muchísima capacidad de resolver pero si vuelve a lo mismo te puede dar un poquito de miedo quizás porque sea una persona muy preparada en el ámbito sexual y tú no lo seas tanto o sea una persona muy sexual y tú no lo seas tanto puede ser también que tu libra seas una persona más centrada en pensar primero las cosas y esta persona sea como más más impulsiva y me hablaré mucho incluso de una persona de arias por el fuego aquí se están diciendo hay que pensar bien las cosas hay que conocer bien a la persona con quien estás hablando estás coqueteando estás recibiendo mensajes incluso nos hablaré de mensajes o vídeos de tono a través de chat a través de internet a través de aplicaciones falla lo que sí te dicen es y vuela crece libra siéntete libre sobre todo todo lo que te haga sentir libre lo que te guste lo que puedas disfrutar incluso la parte sexual si tú decides disfrutar de esa parte cuídate y sobre todo y hay que como cambiar esa parte el colgado te está invitando como a cambiar esa mentalidad de conocer personas esa mentalidad de quitarte esos miedos y de explorar nuevas áreas y nuevos terrenos hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo